Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Les había prometido que iba a estar transmitiendo esta siguiente hora aquí por YouTube. Entonces aquí está la siguiente hora. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que les dije que a los que estaban, a quienes estaban allí navegando en Facebook, lo hice más o menos como a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, 2 de la tarde, algo así. Y entonces les dije que íbamos a probar, íbamos a probar por dónde íbamos a hacer una maratónica. La idea es que tenemos planeado hacer una maratónica de chistes en los próximos días. Y como estoy en un lugar un tanto limitado, entonces pues no limitado en el sentido de que no hay mucha tecnología. Me preguntaron inclusive por qué no lo había hecho antes. Pues no lo había dicho antes porque es que además estoy saliendo de un cuadro viral, una gripa que está dando por estos lados. No se preocupen, ya ha venido bajando, 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 bajando. Y ahora que ya está en su etapa final, pues ya ahora sí ya me atrevo a hacer las primeras pruebas de estas maratónicas de humor. Ok, listo. Entonces a las 2 y media creo que fue que hicimos la maratónica una hora de chistes en Facebook. En este momento van más de 300 mil reproducciones allá en Facebook y llegamos a tener 9 mil personas conectadas, 9 mil 100, algo así. Y ahora vamos a ver, ahora aquí por YouTube, entonces estamos probando si vamos a hacer la maratónica por YouTube o la vamos a hacer por Facebook. Pero ya, deje tanta cháchara, voy a echar unos chistes y luego les sigo contando. ¿Todo bien? A ver, yo no me iré aquí. Ah, sí, sí, confírmeme que está. Ah, sí, saludos desde Canadá. Sí, acá estamos, sobrinos, dice el pote, el pote como siempre. Me vaya, pote, ah. Sí, sí, parece que todo está bien. ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! Como dijeron los corraleros del Mahagual. ¡Nos fuimos! La profesora en el colegio le pregunta a Benito, le dice, a ver Benito, póngase de pie. ¡Con mucho gusto, profesora! ¡Respóndame! ¡Con mucho gusto, profesora! Respóndame, Benito, dígame usted, por favor, ¿qué edad tiene una persona que nació un año después de la... ¿Qué edad tendría? No, ¿qué tiene? ¿Qué edad tendría una persona que hubiera nacido un año después de la Segunda Guerra Mundial? Profesora, profesora, una pregunta, ¿hombre o mujer? Algunos de hecho me pidieron hacer la maratónica por YouTube porque lo pueden amplificar en los televisores. Si lo hacemos por YouTube, entonces ustedes tienen que compartir mucho este link para ver si superamos a Facebook, ¿no? ¿Ok? Y por eso les dije, suscríbanse y activen la campanita porque la campanita lo que hace es que les muestra, acaba de conectarse José Ordóñez a echar chistes, la campanita es importante y la suscripción. Benito le preguntó al profesor, le dijo, profesor, profesor, una pregunta. Dígame, Benito. ¿Cómo se escribe velcro? Pues, ¿cómo suena? Y el niño escribió... Me habían pedido, porque me dijeron, no, no, hizo los exagerados, a nosotros nos gustan los exagerados. ¡Mundo exagerado! Una secretaria tan chismosa que no solo leía los emails ajenos, sino que además los contestaba. Asusta más que ver una azafata correr dentro de un avión. Más raro que ver salir gente triste de una panadería. Tan pobres que mi mamá no daba a luz, sino a velas. Éramos tan pobres que cuando llegaba alguien a la casa a pedir prestado, lo único que podíamos prestarle era atención. Era un político tan malo, tan malo. Le decían al Kasselser, porque la efervescencia solo le duraba dos minutos. Somos tan pobres, pero tan pobres, que nos vino a mi pendiente, pero tan pendiente, tan pendiente, la tierra de la finca, que allá se rodaban las arañas y morían desnucadas. ¡Mundo exagerado! Bueno, necesito que José Daniel, si tienes tiempo me vayas contando a José Daniel Durán, que nos está ayudando allá en Cúcuta, porque necesito saber cuántas personas están conectadas. Así, de vez en cuando me va contando. La profesora de Benito, un tanto fea. Bueno, no digamos que fea, porque eso suena feo, decirle fea a una mujer. Bueno, una mujer mal forrada. Mal forrada, estaba mal forrada. Entonces, bueno, déjenme, déjenme, yo, ¿qué hago? Soy comediante, soy comediante, soy comediante. Entonces, estaba mal forrada la señora. Mal forrada, estaba mal forrada la señora. De ahora, de ahora, de ahora, de ahora, de ahora, cuando usted se encuentra una señora, no le diga fea, o le diga, la señora está como mal forrada. Me gustó ese término así, está como mal forrada la señora. Entonces, era fea, era fea, era fea, era fea. Entonces, la profesora le preguntó a Benito, le dijo, ah, bueno, mire, ahí me están diciendo cuántos están conectados. Le digo a Benito, a ver, profesor, Benito, póngase de pie. ¡Como yo gusto, profesora! Benito, si yo digo, yo camino, ¿qué tiempo es? Profesora, si usted dice, yo camino, eso es tiempo presente. Muy bien. Muy bien. ¿Y si yo digo, busco novio? Profesora, eso es tiempo perdido. No se les olvide compartir el link y contarle a todos. José Ordóñez está ahí en YouTube. ¡Otra vez! Bueno, además que sí, a las dos de la tarde la gente no tiene mucho para hacer. Ahorita deben estar viendo el noticiero, deben estar empapándose de las noticias. Son las 7.37 aquí en Colombia. ¡Otra vez! Está bien, les voy a dar tiempo, ¿no? Es una competencia para ver por dónde los vamos. ¿Nos vamos por YouTube o nos vamos por Facebook? El Facebook de José Ordóñez es Mundo José Ordóñez. Si no lo tienes, ve allá y le das Me Gusta, ¿ok? Y si aquí no te has suscrito al canal de YouTube de José Ordóñez, donde probablemente vamos a hacer la maratónica, entonces ahí donde dice suscribirse, eso es para suscribirse. Y la campanita que está ahí, tú la activas, porque esa campanita lo que hace es que cada vez que empiece esta transmisión, te avisa. ¡José Ordóñez se acaba de conectar! La profesora, estoy echando chistes de colegio, como se dan cuenta, la profesora le pregunta a Benito, Benito, hágame un favor, póngase de pie. ¡Como yo justo! ¡Y ahorita! Dígame, Benito, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Profesora, profesora, el cuerpo humano tiene 206 huesos y un celular. El profesor le pregunta a Benito, a ver Benito, dígame, ¿tú sabes a qué edad se muere un burro? No, profesor, ¿como por qué la pregunta? ¿Se siente malito o qué? Voy a saludar a los que están a esta hora ahí en el chat de YouTube, Mundo José Ordóñez. Dice Dayana Yared Valdivieso, saca chistes de cuarentenas. Sí, voy a echar chistes de todo lo que nos está pasando. Por eso advertí inclusive algo allá en el Facebook, les dije, mire, si voy a contar un chiste, los susceptibles no caben aquí en estas maratónicas. Entonces, parte de la inteligencia que tiene el ser humano es que aprende a reírse de su situación. Y una cosa es reírse de la situación, más no burlarse de los que están afectados por la situación. Eso es otra cosa. Aquí vamos a contar chistes de gente imaginaria y de personas que no existen, ¿ok? Luz Castillo dice, buenas noches, buenas noches Liz, a Liz Castillo. Yo sé, yo sí, Celine dice, hola, saludos desde Popayán, por aquí dice, de cuarentonas. Ah, es que decía, era chistes de cuarentonas. No de cuarentena. Es que dijo, hueé de cuarentonas. Yo le entendí que de cuarentena. Ah, bueno, vamos a contar chistes de cuarentenas y de cuarentena. Ok, 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 ok. Ay, bueno. Un saludo, bendiciones, dice Andrea, JMD, José Millán. Saludos desde Jamundí. ok. Dice Ronald Andrés Nieves, hola, José Ordóñez, saludos desde Chile. Un saludo para todos los chilenos. Mira esta hora tan conectado, a esta hora, por favor. Vamos a estar echando mucho chiste chileno, mucho chiste para los chilenos. Allá estuvimos hace algunos años participando en Viva el Lunes, estaba la Cecilia Boló con ese tiempo ya. Saludos desde Pereira, dice José Noel Sánchez. La profesora le dice a Benito, a ver Benito, hágame el favor y se pone de pie. Con mucho gusto, profesora. A ver Benito, dígame, ¿cuántas manzanas necesito para hacer un jugo? Profesora, depende del jugo. ¿Cómo así? Sí, porque si es jugo de naranja no necesita ninguna. Mundo exagerado. Ay, este me gusta mucho, me gusta mucho. Más feliz que la cara de un vegano cuando huele césped recién cortado. Tan desnutrida la gallina que cacareaba por señas. Chupa más que baño de avión. Sí, sí, es cierto. Inclusive hubo gente, hubo gente en esta cuarentena que sabe qué está haciendo. Lo primero que hicieron es que vaya, compren lo necesario para estar encerrada y compraron unos six packs, la cerveza, el trago. No, no, a esos les cabe esta hiper molesta exageración. Chupa más que baño de avión. Sigo, sigo. Más raro que un árbitro con gafas. Imagino allá el árbitro, momentico, momentico, momentico. Más levantado que ceja de muñeco ventriloquo. Había una vez un niño tan feo, tan feo que su mamá cargaba consigo fotos de otro niño. Ahora que estoy hablando de niños, me estaban escribiendo las mamás y me decían, es increíble que puedo sentar a mi hijo, a mi niño y a mi niña y a mis hijitos y se pueden sentar a escuchar chistes y les gustan, sobre todo les gustan los de Benito. Bueno, esta es la idea, ¿no? Es un humor que puede disfrutarlo desde el más pequeñito hasta el más anciano. El más anciano no va a entender. ¿Qué fue lo que dijo? Súbale, súbale que no le oigo. ¡Súbale! En la maratónica vamos a tener chistes de viejitos, muchos chistes de viejitos. Caterina Grisales dice, saludos desde Giron Santander, muchas gracias. Un saludo, José desde Florencia Caqueta, dice Juan Carlos López Zambrano, muchas gracias. Desde Valludupar, dice Anderson Sarmiento, ¿se dan cuenta de la gargantica como la tengo? Es que por eso no había hecho nada hasta el día de hoy, porque estaba afectado de un cuadro viral que va y viene, va y viene así, tiene sus memores, ¿no? No se preocupe que de todas maneras no he salido, llamé al sistema de salud de Santander, me dijeron qué hacer, por si había alguna sospecha, no, todo está bien, todo está bien. Lo primero que le da a usted cuando le carga el micón, a mí no se pereza, no quiere hacer nada. Y yo he estado muy activo. La profesora le pregunta a Benito, le dice, a ver Benito, hágame el favor, ¿usted por qué no leyó el libro de química? Profesora, profesora, no es culpa mía, profesora, usted tiene que entender que uno, que es un niño pequeñito, que uno lo pone a hacer tarea, y uno, esto para que tú lo sepas, yo voy a abrir el libro de química. Es que en este chiste de Benito era cubano, eso para que tú lo sepas, caballero, que yo le abrí el libro de química, y empecé a leer el libro de química, eso para que tú lo sepas, y empecé a leer, decía, ni trato de plata, ni trato de bronce, ni trato de cobre, yo dije, aquí nadie está tratando nada, y yo dejo esto así. Así hay algunos a los que les gusta, es el Benito guajiro, guajiro, así, profesora, profesora, voy a echar un chiste de Benito guajiro, no joda. Esa palabra, aquí en Colombia no es grosería, no, bueno, desde otras partes del mundo, no joda, ahí dicen los joderes, y joda es un término muy coloquial en Colombia, así que. Le dice la profesora Benito, Benito, hágame el favor y se pone de pie, con mucho gusto, profesora. Respóndame, ¿quién fue el tercer Reich? Profesora, profesora, el tercer Reich, ah, perdón, no joda, profesora, el tercer Reich, estoy pensando en este momento, no joda, porque yo soy un tipo inteligente, el tercer Reich, yo creo que ese güey te llevó la mirra. Otra vez, al Benito guajiro, también hay Benito argentino, me van contando ahí, hay Benito chileno, pero vamos para ahora con el Benito guajiro, es que le pregunta en la clase la profesora, le dice, Benito, hágame el favor y se pone de pie, con mucho gusto, profesora. A ver, Benito, dígame, ¿quién dijo? Solo sé que nada sé. A ver, profesora, me apena con usted, pero si no sabía él, ¿por qué tengo que saber yo? A ver. Otra vez, el Benito guajiro le pregunta, ¿en cuántos vamos? Escríbanme ahí en el chat, ¿en cuántos vamos? Yo es que no puedo ver, porque no tengo ahí. Entonces, le pregunta el profesor, la profesora a Benito. Benito, hágame el favor y se pone de pie. Con mucho gusto, profesora. Respóndame. Usted sabe, profesora, que usted no necesita nomás, sino decirme que yo me voy poniendo de pie, porque la pregunta se la tienes que hacer a los niños, que son inteligentes. No jodas, yo soy un tipo inteligente, usted no me pregunte. A ver, Benito, dígame, ¿dónde se firmó el acta de la independencia? Esa pregunta está muy sencilla, señorita, ha debido a tirarme una más dura, pero es que no joda, que yo estoy aquí pendiente, con un tipo inteligente. ¿Qué fue lo que me preguntó? Que es donde se firmó el acta de la independencia. Ajá, se firmó en la parte de abajo de la hojita. joda, qué tipo para inteligente yo. Bueno, ya vamos en 602, vamos a ver si llegamos a los 9000 que llegaron allá en Facebook. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. De las cosas que compramos para encerrarnos aquí con mi esposa en este confinamiento, fue jengibre, miel y hay un arbolito de naranja aquí en esta casa que arrendamos aquí en Piedecosta. Oh, unas naranjas así grandísimas, jugosas. Entonces voy a estar tomando, voy a estar tomando. Y les cuento, imagínense lo que no compré, que es importante para hacer el récord. Estas son las del micrófono. Y me puse, por eso me demoré en volver a hacer esta siguiente obra, porque me tocó buscar y gracias a Dios encontré un cargador de pilas acá. ¿Vio? Y encontré unas pilas recargables. Y salvamos la faena. ¿Ustedes se imaginan uno encerrado acá y sin hombre? Haciendo chistes. no, no. Ok, vamos con el último de colegios, ok, lo voy a echar con Benito, con Benito Guajiro. Le dice la profesora. Benito, hágame el favor y se pone de pie. ¡Qué mucho gusto profesora! Usted sabe, profesora, usted me habla a mí y yo de una vez me voy poniendo de pie. O sea, porque yo soy un niño educado, pues soy un niño que sabe respetar a los adultos y más, si me a usted quería profesora, que usted es la autoridad en este salón. Así que no me hagas preguntas, usted no me joda que yo estoy aquí pendiente para responderle lo que usted quiere. Muy bien, Benito. ¿Le puedo hacer una pregunta de matemáticas? Mire profesora, yo me conozco, usted no me vaya retando. Usted me reta a mí y yo de una vez le voy saliendo a usted con todo, porque yo soy un tipo muy inteligente. Para que usted se dé cuenta, carida profesora, yo soy la mente más rápida que tiene toda la huella. Así como lo está viendo usted. Yo no estoy hablando aquí, paja, me estoy hablando mentira, me estoy diciendo nada de cosas. Vea profesora, se lo digo así sinceramente, que yo soy la mente más hábil, más rápida que tiene toda la huella. No joda. Yo soy la mente más rápida. Muy bien. Muy bien. Querido caballero, mente rápida. Usted no me pregunte, o quiere demostrarlo, yo se lo respondo a usted, porque yo soy la mente más rápida que tiene toda la huella. Que es toda la guajira, digo, todo el norte de Colombia. Me conocen como la mente más rápida. Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, son tres perlas que me hacían bueno, bueno esas ciudades. Hasta en Valledupá soy conocido, dicen en Valledupá, en Júdala, la mente más rápida, la tiene Benito. Así que usted, si no me cree, profesora, proceda a tirarme la pregunta que te quiera. ¿Háganle? Muy bien. Querido niño, mente rápida, entonces ahí le va la pregunta. ¿Cuánto es 476 por 928? 45.923. No, no señor. Disculpe profesor, yo le dije que yo era la mente más rápida, no la mente más exacta. No confunda rapidez con exactitud, que eso no fue lo que le dije yo. Ok. Ok, Adrián Soto dice, José, te queremos y te admiramos, quisiera asistir a uno de tus servicios. Saludos desde Nueva York. Bueno, hoy, hoy a las 10 de la noche, o sea, dentro de dos horas, voy a estar en la segunda predicación, en mi, en mi, en mi trabajo como pastor, hablando acerca de enemías, ¿no? Segunda, segunda parte. Si quieres asistir, porque además vamos a estar orando un grupo de personas, por las necesidades que tenemos en este momento, tienes que buscar es Casa Roca, Bucaramanga, en Facebook, así, seguidito, Casa Roca, Bucaramanga, Facebook, y ahí. Perdón, esa ya es la, mi parte cristiana, mi parte donde, eh, estamos, ayudando a las personas a pasar por este momento difícil, pero utilizando ya la palabra de Dios, y ya ahí, ahí sí me van a ver serio, pero si ustedes se imaginen, bueno, yo sí, soy, predicanos, soy serio, ok. Y qué raro tener un pastor comediante, yo un comediante pastor, pero bueno, eso fue lo que Dios me puso a hacer, y me place hacerlo. Ya lo saben, 10 de la noche, por Facebook, buscan en Facebook, Casa Roca, Bucaramanga, porque ese ya es mi servicio pastoral, no tiene nada que ver con mis redes. Bueno. ¿Cómo hago para la prédica? Danny Myers dice, pues entras a Facebook, te suscribes, y ya, ahí. Saludos y bendiciones grandes, dice, ay, se me fue, perdón. Michael Morranz dice, saludos desde Nicaragua, hola, estuve hace en Santa Rosa de Copán, en Nicaragua, creo que fue el año pasado, o antepasado. César Torres dice, saludos, José. Buena esa, José, en momentos así, es la mejor medicina, sí, la risa es. De hecho, cuando te ríes, te pasa algo, que tu sistema inmunológico se activa, o sea, de tanto reírte, te haces más resistente a los diferentes virus que hay. Los epidemiólogos dicen eso, dicen, cuando la gente ríe, tiene una mejor disposición a poder contrarrestar los virus. Pero si me voy a la Biblia, la Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Alexis 97 dice, saludos, gallo tapado. Por ahí tengo ya la lista, la lista, la lista de los chistes de gallo tapado. Saludos desde Paraguay, dice Luis Quiñones. Alejandra Huerta dice, Celio, está llamándolo desde hace rato. Chistes de argentinos, dice Julián Moreno. Saludos desde Barranquilla. Josie Celín nos dice eso. Más volumen. Más volumen, pero súbale usted allá. ¿Todos están subiendo de volumen? No, es el primero que pide volumen. Desde La Plata, desde Panamá, saludos, dice Alex Garzón. Vamos a acabar con estos virus, con la comedia de José Ordóñez, Dios no me diga, dice Oscar Fandinho. Acabe el favor, Benito, y se pone de pie. Con mucho gusto, señorita. No jodan que aquí estoy pendiente para que usted me pregunte, que yo estoy aquí para responder. Usted sabe cómo soy yo. Aparte de ser la mente más rápida, soy el mejor alumno que tiene ese colegio, que tiene todo el instituto educativo de la Guajira. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se dice sí en inglés? Profesora, esa respuesta es sencilla. Sí en inglés, se dice yes. Muy bien. Muy bien. Ahora compóngame una frase. Con mucho gusto, profesora. Ahí va. Mi prima se llama Yesenia. Yesenia. Mundo. Exagerado. Más aburrido que un piojo en un peluche. Un borracho tan inservible que lo único que vino a hacer en este mundo fue a convertir la cerveza en orina. Este me gusta. Tiene más presencia un sancocho en una bolsa. Ese está como para pegarlo a la señora Malforra. Ok, ahí va. Más estirada que la perra de Copetrán. Más falso que atún boliviano. Es más fácil orinar tosiendo. Tiene más autoridad un bombero retirado. A ver, ¿qué tal este? Más serio que un tacaño recién atracado. Más tocado que chaqueta de sordo. Eso era Mundo. Exagerado. Ay, si nos dieran la oportunidad de pasar así toda esta cuarentena, todo este tiempo de confinación así riéndonos de una y de otra cosa. Oiga, ¿y no van a compartir el link? En serio, no vamos a subir a los 700, pues. O sea, usted ahí sentado en vez de decir oiga, hermano, venga, Gloria, Marta, Marixa, suegra, oiga, vayan a YouTube y pongan Mundo José Ordóñez que está José Ordóñez contando chistes y suscríbanse y activen la campana porque en los próximos días va a estar haciendo un récord. No, el niño ahí, la niña ahí, o sea, envidioso. O sea, yo solo me río, yo conmigo me basto. Ay, no. Ay, no. Suena el teléfono de la oficina del jefe. Aló. Aló. Hola, Bermúdez. Jefe. Dígame. Jefe. Dígame. Jefe, ¿por qué no me sube el sueldo? Se ha descarado, baje por él. Ahora que estamos hablando de trabajo, el jefe le dice a la secretaria así en un toro romántico, Camila, dígame jefe. Camila. Ay, jefe, jefe. Camilita. Ay, ay, jefe, déjeme trabajar, que estoy ocupada. Camilita. Ay, jefe, quieto. Estoy trabajando. Camila, ¿qué quieres que te haga? Ay, jefe, esas preguntas. Dime, ¿qué quieres que te haga? Ay, jefe, una transferencia. Saludos desde Argentina, dice Angie Barbosa. José, José, ¿qué fecha es la del récord? No, no sé, no va a ser un récord, no me preparé ni hice un libreto para un récord, porque eso toca por lo menos dos meses de anticipación, pero vamos a estar todos estos días, por eso les digo que activen la campana, activen la campana y suscríbanse para que cuando yo esté echando chistes, les avise, José Ordóñez acaba de entrar a echar chistes. Saludos desde Bogotá, familia Borda, muchas gracias Armando. Andrés Álvarez, Andrés Chávez, no es necesario que estés escribiendo la misma frase, la misma frase, la misma frase, porque la gente te va a sacar del chat, entonces. Víctor Manuel Medina Guavita dice, Celio. Alexis 097 dice, saludos a Gomelina. Le pide más volumen pronto, pide short, volumen dos, ah, es que es, ya la entendí. Oiga, que alguien le diga a Andrés Chávez que yo no sé a qué se refiere y que nos deje el chat un poquito más libre, bueno. Saludos a mi primo Alan Vito, Alan Vito, Alan Brito, ah, bueno. José Manuel Alcántara Villanueva dice, saludos desde Perú, Jaén. Saludos desde Bello, Antioquia, dice Jaime Alonso, muchas gracias. Por favor, que cuente chistes de argentino, dice René Acosta. Argentina Show, dice Clara Choque. Desde Amalfi, Antioquia, señor Pérez. Chistes de doctores, dice Oscar Fandiño. Se fue a pedir trabajo y el que le estaba entrevistando para darle el trabajo le dice, dígame una cosa, señor, ¿cuál es su nombre? Eh, Arisa Urriati Gorriano, esta goitia mendiza la belea, Tigorriaga, fa yuna goitia mendicol mezclérico. Eh, ¿con B pequeño o con B larga? Bueno, no encuentra aquí la cortinilla del celio, déjeme ver. Ah, por acá está. Es que está por aquí, a ver, es que hace rato yo no abría esto, entonces, no, no está, no está, no está, no está, no está. No está. Bueno, para allá la maratónica, si la, ah, no, ya la va a tener lista. Se fue, se leó a pedir trabajo. Buenas. Buenas tardes. Aquí es donde necesitan un empleado. Sí, señor, aquí es. Ay, mire. Bueno, y ustedes saben que todo mal empleado, usted se puede dar cuenta cuando va a contratar un mal empleado, porque la primera pregunta que él hace no es qué hay que hacer, que es todo lo que pregunta un muy buen empleado. ¿Qué pregunta un mal empleado? Correcto, ¿cuánto me van a pagar? Entonces, el yo pregunta así. Háganme un favor. Y como, ¿cuánto van a pagar? Y le dice el tipo, eh, pues, inicialmente le estaremos pagando el mínimo, unos 700 mil pesos, pero en cuestión de tres meses ya estará ganando el millón. Ah, bueno. Entonces yo vuelvo en tres meses. Tantas noches tú y yo juntos. ¿Y entonces tú y yo qué venimos siendo? Pues celadores, idiotas, celadores. Llega el hombre a pedir trabajo. Buenas. Vengo por la entrevista, para la entrevista laboral. Dígame, ¿tiene usted experiencia? Sí. Con esta ya van como 40 entrevistas. El bobo Tanainas. Se fue a buscar trabajo. Es que me dijeron que es que por acá andaba buscando un empleado. Sí, señor, por aquí andamos buscando un empleado. Yo soy muy bueno para trabajar, mijo. Yo soy muy bueno para trabajar, sí, sí, sí. Dígame, ¿y a usted en qué le gustaría trabajar? ¿Cómo la pregunta? Que a usted en qué le gustaría trabajar. No, pues en lo que haya. Usted dígame. Dígame una cosa, ¿le gustaría dejar dinero? ¿Cómo la pregunta? Que si a usted le gustaría dejar dinero. Oigan a este. ¿Cómo la pregunta? Señor, que si le gustaría dejar dinero. Yo vine a que me dieran trabajo, no a dejar dinero. Mario, no estamos haciendo política. Víctor, Víctor, a un Cajima, dice Dios lo bendiga. José Ordóñez, desde Chiclayo, en Perú. Ya vamos 810, dice Oscar Fandiño. Doris, Milena, Guerrero, dice hola aquí desde Florida Blanca, con mi hijo que te admira mucho. Saludos, hijo de Doris. De Pablo Remalas, se está viendo. Saludos desde Riobamba, Ecuador. Saludos a Emily y Alejandra. Comí en Riobamba el mejor cuy que me haya comido. Perdón, con mis paisanos, los paustusos. Porque cuando voy a pasto, como muy buen cuy. Pero el de Riobamba fue con unas papitas amarillitas. Se fue de donde el jefe y le dijo. Jefe, jefe, es que necesito por favor que me dé un permiso. Permiso para que usted siempre anda pidiendo permisos. Pero es que esta vez sí es necesario, necesito un permiso que es muy importante. Y como por qué necesita el permiso. Es que mi esposa va a ser mamá. Ah, no, mi hijo, vaya, 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 tome a la remisión. Vaya, 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 tranquilo, diga que lo dejen salir, dígale que yo le di permiso, mi hijo. No, tu esposa va a ser mamá. Vaya, 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 vaya. Al día siguiente llega el empleado. Digo, hermano, ¿qué fue? ¿Niño o niña? No, no sé. Dentro de nueve meses vamos a saber. ¿Malo? Ok. Ok. Lo 833 dice, uno de gallo tapado. Daver, Boley, Boareto, Arismenti dice, hola, Dios lo bendiga. Saludos desde Buga, Valle del Cauca. Saludos desde Soacha, dice Claudia Medrano. ¿En cuántos vamos? Dígame cuántos vamos. Víctor Eslava dice, gracias, lo necesitábamos. Usted es nuestro... Ordoñez, Dios lo bendiga. Gracias. 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 Que si las mujeres manejan el mundo... Tipo va a pedirle empleo, va a pedirle, no empleo, un aumento de sueldo al jefe, Lice. Jefe. Jefe, es que vengo a pedirle, por favor, que me aumente el sueldo. Es que mi esposa, esta mañana fue y me dijo, vaya a ver, pida un aumento de sueldo. Entonces, mi esposa le manda a decir que por favor, si me aumenta el sueldo. Y le dice el jefe, ah, bueno, ok, voy a ir a preguntarle a mi esposa, a ver si se lo concede. Carmen Angulo dice, échate el chiste del gago. Saludos desde Cartagena. Me gustaría el del pollo cruzando la calle, Javier Solano García. Saludos desde La Modelo. La cárcel modelo. Me imagino, no sé, que Dios bendiga a todos los internos que están a esta hora en los reclusorios de las diferentes cárceles del país. Por favor, que alguien les amplifique los chistes para que pasen un momento muy agradable. Qué bueno, ya sé a quién voy a llamar a ver si cuando hagamos la maratónica habrá algunas emisoras que se nos peguen a esta transmisión. Y así podremos llegar a los reclusorios de mujeres y a los reclusorios de los hombres. Ok. Estaba, llegó tarde al trabajo, y va corriendo así por el pasillo y el jefe está así y le dice, ¡otra vez tarde! Y dijo el empleado, ¡ay, yo también, jefe! ¿Usted a qué hora llegó? Estaba el bobo Tanainas intentando vender un caballo, estaba ahí en la calle intentando vender el caballo. Así lo vendía el bobo. ¡Ja, ja! ¡A la orden del caballo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Cómprenme el caballo! Pero era un caballo que estaba en una situación muy deplorable, o sea, muy mala. Pero muy mal el caballo. A ver, intento describirlo, es que era... Es que es demasiado decirle caballo a eso. No, no. Era una cosa que no tenía forma. En algún momento de su vida quizá, probablemente hubiera sido un caballo, pero lo que estaba vendiendo el bobo Tanainas no era un caballo, o sea, eso era lo que quedaba de un caballo. Esquelético, famélico, babeante, con las fauces desgastadas, caídas, los dientes salidos, la lengua descolgada, los ojos rojos, con los párpados caídos, con mocos, lagrimeando, con las orejas así, parado, en las meras extremidades, pero las que sostenían el caballo no eran las extremidades, eran las garrapatas que ayudaban. Las garrapatas decían agárrenlo ustedes allá y yo no tengo acapa, no déjalo caer así, entre las garrapatas lo tenían porque era una cosa no se le podían contar las costillas, estaba vuelto nada de caballo y el bobo Tanainas entonces vendiéndolo así, a la orden del caballo. ¡Cómprenme el caballo antes que se muera! ¡Cómprenme el caballito! Y se le arrimó un tipo, le dijo Tanainas ¿se está vendiendo el caballo? ¿Cómo la pregunta? ¿Qué si está vendiendo el caballo? ¿Cómo la pregunta? ¿Qué si está vendiendo el caballo? ¿Cómo la pregunta? ¿Qué si está vendiendo el caballo? Sí, sí, sí. ¿Lo estoy vendiendo? No Tanainas, pero así no lo va a vender usted nunca, ¿cómo se? Aprenda a vender los caballos. Hágame un favor, ¿quiere que se lo ayude a vender? ¿Cómo la pregunta? ¿Qué si quiere que se lo ayude a vender? Como la pregunta Que si quiere que se lo ayude a vender Si ayúdenme a vender, ayúdenme a vender A ver córrase, córrase Lo corre así dice Experto en ventas, el tipo en marketing Un perraco para vender así Señoras y señores me hacen el favor Todos aquí presentes en este parque Me hacen una fila ya acá Todos los que van a pujar Porque me quieren comprar este caballo Es que este caballo es una mayabilla Por favor mire, por favor Empiecen a hacer la fila desde ahora Porque yo no quiero después salir a vender Boleticas y balotos y tiquecitos Y después que se me No se pueden juntar después aquí Todos darse golpes porque acuérdense Que uno no tiene que estar por lo menos A un metro de distancia Ha dicho el presidente Duque Así que me hacen el favor Los que me vayan a comprar este caballo Este caballo me hacen la fila aquí Me hacen el favor Si la fila llega hasta esa esquina Me hacen el favor y doblan hacia allá No hay ningún problema Que esto lo arreglamos aquí Este caballo lo tienen que comprar ustedes Porque este caballo es una maravilla Este caballo es pura sangre Este caballo ahí donde lo ven Lo hemos llevado a varias ferias y exposiciones Inclusive, inclusive El gen de este caballo De las criadillas Nosotros extractamos y tenemos en estado criógino Su semen ¿Para qué? Para luego reproducir en otros tantos caballos Estamos buscando la yegua Que merezca Tener los hijos de este caballo Porque este caballo ahí donde está Este caballo ahí donde está Participó en el derby de Kentucky Se ganó 7 derbys En Kentucky USA Si, eso es una maravilla de caballo Este caballo ahí donde está Ay, pásele la mano por encima del lomo Porque ahí estuvo Las asentaderas de la reina Isabel ¿Cómo que no? Era un percherón que iba adelante siempre Cargando a la reina Y la reina Oronda en su época de juventud Porque este caballo Este caballo ahí donde está Ha sido una maravilla Y empieza a arrimarse la gente Y arrimarse la gente Y arrimarse Y de pronto por allá un señor preguntó Disculpe caballero ¿Cuánto vale el caballo? Y el tipo le pregunta al bobo Tanainas Tanainas ¿Cuánto vale el caballo? ¿Cómo la pregunta? ¿Que cuánto vale el caballo? ¿Cómo la pregunta? ¿Que cuánto vale el caballo? No, ese caballo está tan bueno Que yo ya no lo vendo Bueno ya llegamos a los 900 Eso es el 10% de lo que tuvimos allá en Facebook Porque allá fueron 9000 Claro en Facebook tenemos 810 mil seguidores Aquí en YouTube Estamos llegando a los 300 mil Entonces es comprensible Pero que tal si hacemos algo Para los próximos días No se preocupen que todavía no he terminado Me quedan como 14 minutos más de chistes Y saludarlos a ustedes un poquito Muy bien Estamos haciendo algo Estoy probando la potencia que tiene internet Gracias además Permítanme un momentico A Wom O Wom Debe ser Wom Wom Si es Wom Aquí en Piedecuesta A Diego Que ¿Saben qué hizo Diego aquí en Piedecuesta? Él es el que tiene una antena aquí Distribuye para las fincas del sector Su internet Y me dijo Ah no Si es para hacer reír a los colombianos Tome Tiene toda la capacidad que da la antena Si le alcanza con la capacidad que tiene esta antena Que está aquí En medio de las breñas santandereanas Donde estoy viviendo ahora Pues es que tenemos además unos hermosos caracolíes inmensos Sobre la casa que tapan mucho la señal Entonces queríamos probar Tanto en Facebook como en Youtube Para ver por donde nos vamos a ir No aguanta hacerlo por las dos Entonces quizá es probable que hagamos 15 horas en Facebook 15 horas en Youtube Y vamos a estar así De aquí para allá De allá para acá Entonces que bueno que tengas el Facebook de José Ordóñez Que es Mundo José Ordóñez Que tengas el Youtube de José Ordóñez Que es Mundo José Ordóñez Y que se suscriban Y que activen la campanita Para que les avise cuando vayamos a empezar En los próximos días les voy a decir Cómo vamos a hacer la mecánica Por favor necesito recuperarme de mi garganta Como se dan cuenta Necesito hacer ajustes técnicos Y en los próximos días Así sea que como hoy Sea una horita Dos horitas de chistes Y luego ya le entramos al tema De durar horas y horas Como hacíamos en otros tiempos Me voy a una de mis secciones favoritas Mundo exagerado Más raro que un adolescente apagando las luces de la casa Los adolescentes por estos días Cansados de escuchar al papá Apague esa luz Es más complicada que conjugar el verbo abolir Era un médico tan malo Pero tan malo que se le murió un paciente de caspa Cansa más que entretener niños ajenos Era un hombre tan viejo Pero tan viejo que le decían El hombre semilla Porque la tierra lo estaba reclamando Es un sitio tan lejano Que allá no llega ni el agua con sed Este es uno de los que más me gusta Tiene las axilas tan negras Que parece que le hubiera hecho cosquillas Un mecánico Mundo exagerado Ah, yo también me río Yo sé, yo me lo sé Yo me lo sé, me lo sé Son como mis hijos Mis chistes son como mis hijos Ahí está Los cuento y los cuento y los cuento Y cuando Y sabe cuando me da rabia Cuando los escucho en boca de otros comediantes Y los cuentan mal Está bien que los contaran bien Uno dice Bueno, pues está bien Lo mejoró Chévere Me encanta Pero hay unos que Asesinos de chistes Ay Dios mío Ay Ya son 33 años en esto 33 años haciendo reina Se fue a buscar trabajo El Bogotá Nainas Y se sentó frente a quien Le estaba haciendo la entrevista Y el que estaba haciéndole la entrevista Le preguntó Dígame una cosa señor Usted cómo se llama Como la pregunta Que cómo se llama usted Como la pregunta Que cómo se llama usted Yo, el nombre mío es muy largo Pero Muy largo Muy largo Se lo advierto señor Mi nombre es muy largo No importa A ver, por favor Deme el primero Acabo la pregunta Que me dé el primer nombre Juan Juan Pues eso no es muy largo Ah, no es que de ahí para allá Siguen todos los otros nombres Así Dígamelos Como la pregunta Que me los diga Como la pregunta Que me diga Si su primer nombre es Juan Y dice que es muy largo Dígame los otros Ahí le va Juan Un, dos, tres, cuatro Cinco Cinco Nos quedan ocho minutos Costanza Fernández Dice Ay, eche chistes de celios Cayotapao y celio Dice Karen Aponte Gracias José Estos días tan difíciles Qué bueno que nos regales Un momento de alegría Dios te bendiga Dice Leonardo Contreras Gracias Leonardo Un placer Chistes de presidentes Porfa Sí, vamos a echar muchos chistes De políticos Honorio ¿Por qué me hiciste eso? Ah, la radio no verla Bueno, parte de lo que vine a hacer En Colombia fue armar El nuevo elenco De Ordoñez y de la risa Dentro de eso va a haber Un podcast donde va a estar La radionovela Así que no se lo pierdan Benito Guajiro Y el del Silbido Ese sería bueno Como para terminar, ¿no? Saludos del Tolima DGV Maxwell González Saludos desde Pasto Dice Juan Carlos Hasta Isa Ordóñez Eres el mejor Dice Ellen Carolina Gracias Saludos desde el Tolima Mi amigo Saludos desde Venezuela En el 2008-2009 Te conocí en el Congreso Juvenil Vale Qué bendición Adiel Sánchez A las 10 de la noche Nos vamos a ver entonces En el Facebook De Casa Sobre la Roca Bueno, buscan en Facebook Casa Roca Bucaramanga Y ahí Vamos a estar compartiendo Un momento para orar Por estas necesidades Que tenemos Saludos desde Bolivia Dice Carlos Ahora que estaba El Bogotan Hablando de Empleo Se fue a buscar Empleo Hay algunos Hay algunos que dicen ¿Cómo es la pregunta? Están escribiendo ¿Cómo es la pregunta? No, es que se fue Se fue El Bogotan Tarainas Pero este chiste No se llama Tarainas Pero entonces Va caminando por la calle Y entonces Andaba con una Camiseta Y en la camiseta Tenía una G Grande Así una G Una G Entonces Se encontró con un amigo Bueno, con un amigo no Con una persona Le dijo Adiós Gerardo No, yo no me llamo Gerardo La G sí la puse ahí Por mi nombre Pero yo no me llamo Gerardo Ah, bueno Adiós Gonzalo No Yo no me llamo Gonzalo La G sí tiene que ver Con mi nombre Pero yo no me llamo Gonzalo Adiós Gerardo Gonzalo Ayúdenme Gonzalo Gerardo Geranio Adiós Geranio La G que tengo en el pecho Sí tiene que ver con mi nombre Pero yo no me llamo Gerario No, no, no Adiós Bueno, no es que no se me ocurren Más nombres Porque es que no los encuentro A ver, por favor ¿Usted cómo se llama? Ja, ja, ja ¿Cómo es la pregunta? Ja, 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 ja ¿Qué cómo se llama? Si tiene una G en el pecho ¿Cómo se llama usted? Ja, ja, ja Yo me llamo Gelipe Ja, ja, ja Era la primera vez que entraba El Bobo Tanainas a una universidad La universidad tenía varios pisos Tenían que subir en un ascensor Y de pronto Pues él estaba conociendo A todas las que iban a ser sus amigas En esa carrera universitaria ¿No? En ese semestre Entonces se conocía así con todos Y el Bobo Tanainas ahí en la universidad Y de pronto pues Iba entrando con una muchacha Al lado Con la que había estado Inclusive en el salón ¿No? Salieron del salón de clases Y se metieron ahí al ascensor Y la muchacha empezó así A sudar toda temerosa Y entonces el Bobo Tanainas La miraba y la muchacha sudando así Y el Bobo Y la muchacha sudando, sudando La muchacha se dio cuenta Que Tanainas la estaba mirando Y le dijo Es que soy claustrofóbica Y le dijo Tanainas ¿Te puedo decir clau? Con confianza clau Imagínense ustedes Llegó al velorio el Bobo Tanainas Con una báscula Pues es el Bobo Tanainas Hay gente a la que le gustan Los chistes del Bobo Tanainas ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay que darle gusto a todos Así como a uno le gusta El Benito El Benito Guajiro Hay otros que le gusta El Bobo Tanainas Oye, Pablo Rebalas A mí, a mí, a mí El personaje que más me gusta Es Pablo Rebalas Ese me encanta Más que Benito Sí, más que Benito Soy sincero Pero hay gente que le gusta El Bobo Tanainas Entonces el Bobo Tanainas Llegó a un entierro Con una báscula así Cargándola Y entonces claro La hija de la difunta le dice Tanainas ¿Para qué se vino con esa báscula? Como la pregunta Tanainas Que por qué se vino al entierro De mi mamá con esa báscula Es que me dijeron Que viniera al pésame Desde República Dominicana Escribe Iris Zorrilla Tiene nombre de chica De República Dominicana Ahora, no, ahí sea un chico Más bien Lo que es República Dominicana Y lo que es Venezuela Ponen unos nombres Perdón, perdón, perdón Está bien Dennis María Maregas Uribe dice Me encanta la risa contagiosa Del Bobo Tanainas Como la pregunta Anderson Paredes dice Dios te bendiga Desde Bucaramanga Buenísimo Dice David Leonardo Londoño Arias, muchas gracias Un saludo desde Arauca, Colombia John Giraldo Muchas gracias Dios te bendiga Desde Bucaramanga Anderson Paredes Ya lo he leído Cindy Matona Matoma León Hola José Saludos desde Bogotá, Colombia Qué chévere Personas tan llenas de buena energía En estos momentos Desde Yopal Escribe Alguien escribía Soy tu fan número uno Dice Andrés Chávez Alexis 87 Dice uno de Pablo Remalas Otra vez Jeffrey Ardiga Dice rumbo a la Libertadores Otra vez Para los que recién acaban de entrar a la cinturía Estamos haciendo solo algunas pruebas Para ver por donde vamos a hacer la siguiente maratónica Aprovechando este confinamiento obligatorio que debemos cumplir El pastor le estaba enseñando al bobo tanainas inglés Es que ya llevaba un tiempo el bobo tanainas asistiendo a la iglesia Entonces decía el bobo Ay es que yo cuando estoy llorando así cierran los ojos y le canto al señor Siento muy rico, siento que como que el señor me ama Ay no, yo estoy muy contento así de asistir a la iglesia Y como en las iglesias no solamente pues vamos nos reunimos sino que haya acción social Por ejemplo en la iglesia Casa Roca tenemos el MAS que es misericordia, amor y servicio Ayudamos a niños huérfanos y hacemos siempre labor social Y todas las iglesias tienen así no, su función social Pues esta función, esta iglesia aparte de tener la función social También como el pastor era políglota no, o sea hablaba varios idiomas Le estaba enseñando inglés al bobo tanainas Y el bobo feliz Ay estoy aprendiendo inglés Están en plena clase de inglés y entonces el pastor le dice ok A ver tanainas te voy a tomar un examen ok Como se dice en inglés todas las estrellas Como la pregunta Ok tanainas Intenta calmarte por favor Dime Como se dice en inglés todas las estrellas Como la pregunta Tanainas por favor mira que estás cansando la gente que está viendo el video Por favor Como se dice todas las estrellas en inglés Todas las estrellas en inglés se dice all star Muy bien tanainas lo felicito A ver, a ver, a ver Componga una frase con esa Como la pregunta Tanainas Ya me dijiste Ya me dijiste Que todas las estrellas en inglés se traduce all star Ok, ok Ahora concéntrate Hazme una frase con eso Le hago hasta una canción Ok, ok, ok tanainas Me encanta Hazme una canción con la frase All star Ok, ok Ahí le va Y al estar aquí Delante de ti La hora de Y ahora terminamos con mi sección favorita Una de mis secciones favoritas Mundo exagerado Mundo exagerado Más difícil que jubilar a Jorge Barón Más apretado que billetera de torero Yo soy tan viejo Pero tan viejo Que conocí a Shakira Pelinegra Y es verdad Por ahí tengo una fotito Es verdad Yo tengo una fotito Por ahí con Shakira Cuando fue Shakira estaba en sus comienzos Como un año 92 Fue a participar en una sección Que teníamos en No me lo cambie Que se llamaba Contestale a Armenehildo Que está por ahí metida En el canal de YouTube Bueno en el canal de YouTube Ahí está Hay una lista de reproducciones Que dice Carrera de José Ordóñez Y ahí estoy en mis comienzos La entrevista con Pacheco Subimos Hoy estamos mostrando Los bloopers Todo lo que pasaba Detrás de cámaras En Ordóñez y de la risa Que buenos tiempos Esos de Ordóñez y de la risa Bueno Sigo ¿En cuál iba? Ya Más desprogramado Que Señal Colombia Ese muchacho Tiene tantos tatuajes Que parece pupitre De colegio municipal Saluda más Que un disco de Diomedes Me estoy pasando de la hora Ya toca terminar Ahí va Un barrio tan peligroso Pero tan peligroso Que para que Un barrio tan peligroso Tan peligroso Pero tan peligroso Que para que no te hagan nada Debes entrar de una vez Apuñalado Ok ¿A cuántos llegamos? Yo no me fijé No me fijé YouTube nos Facebook nos cogió Y nos dio una muenda Porque aquí YouTube Creo que como Lo máximo que me dieron Fue como a 900 En Facebook Tuvimos 9000 10 veces más ¿Qué dicen? Les voy a pedir Que me dejen su opinión Sus comentarios En el video Y pongan ahí No Mejor por YouTube Facilidades Pros y contras Una cosa que tiene En contra de YouTube Es que consume Demasiados datos Para los que tienen Datos celulares Pues toca con datos De casa Una cosa que tiene Mal Facebook Es que desmonetizó Todos los videos De Colombia Por esta crisis Entonces ahí No monetiza Esto monetiza Esto monetiza Esto me ayuda O sea ahí Ahí estoy facturando Yo creo que Este video Me llega a dar En ganancias Por ahí Unos 3 dólares 3.50 Por ahí A tapar en plata Pero bueno Entonces quedo pendiente De que ustedes me digan Por favor Si no te has suscrito Y si crees Nosotros los que Ustedes nos queremos bendecir Si crees que puedes Bendecir a José Ordóñez Haz esto Suscríbete Comparte con muchas personas Mira José va a estar haciendo La maratónica por aquí Comparte el link De YouTube Mundo José Ordóñez Suscríbete Activa la campanita También tienes que tener El Facebook Por si de pronto Es por allá Mundo José Ordóñez En Facebook En una hora 24 minutos Voy a estar empezando Mi predicación Vas a Facebook Y buscas Casa Roca Bucaramanga Y ahí ya vas a ver La otra faceta mía Que es Estamos reuniéndonos Como iglesia Todas las noches A orar Y a compartir Una palabra Que nos ayude Que nos enseñe Cómo poder operar Qué dice la Biblia Qué dice Dios Acerca de todas Estas situaciones difíciles Por las que estamos pasando El domingo pasado Empezamos O sea ayer Ayer empezamos A las 10 de la mañana Tuvimos nuestra reunión virtual Y hoy vamos a tener La siguiente Y mañana la siguiente Y todos los días Hasta que salgamos De la confinación 10 de la noche A través del Facebook Casa Roca Bucaramanga Siempre me he apreciado Y esto es Esto si lo digo Con orgullo Orgullo bueno O del malo Como quieran que sea Es orgullo Orgullo de decir Yo amo la gente Que ha sido mi público Durante todos estos años Y que siempre están ahí Como ustedes Esta noche Que permanecen ahí Hasta el último momento Dios los bendiga Y sobre todo Dios me los proteja Y proteja a su familia Proteja a su hogar No salgan a la calle No hagan cosas tontas Y aquí Me voy a recordar A aquellas personas Que en otros tiempos Hablaban mal Del glorioso ejército De Colombia Y de la policía Nacional de Colombia A todos aquellos Que intentaron golpearlos En alguna oportunidad Y que intentaron Hacerles cosas malas Y hoy en día Esos soldados Caminan por las calles De Colombia Resguardando la paz Y la seguridad De nuestro país Y hoy en día Esos policías Están expuestos A cualquier virus Pero están salvaguardando La estabilidad Democrática De nuestro país Y otro aplauso Para todos los médicos Y enfermeras Para todos aquellos Que están arriesgando Sus vidas Para que nosotros Estemos bien Cada quien ponga Su granito de arena A mí me corresponde Poner esto Un granito de arena De felicidad Para que mientras usted Este ahí Se ría Si hay algún chiste Que no le gusta Por favor discúlpeme Perdóname En algún momento Algo que pueda decir Que le parezca Que está salido De tono De causa Por favor perdóneme Usted cuando escuche Un chiste así Apaga Y se va a hacer Otra actividad Y nosotros Igual Seguimos Seguimos haciendo esto Por la felicidad De la gente Dios me los bendiga En Facebook No hay link Busquen en Facebook Mundo José Ordóñez Y le dan me gusta Bueno A ver si soy capaz De terminar esta Transmisión Por aquí Como será Ah De tener emisión Dios los bendiga Una hora Nueve minutos De transmisión Chao Chao Dios los bendiga Espero que Pero